Cuando bailas, cha-cha-cha Jurada, sé que te gusta la bachata Te emociona y te arremata Cuando bailas, cha-cha-cha Tu cuerpo, todito se desmanalda Y tu sangre se arremata Si es que bailas, cha-cha-cha Y no hay quien pueda competir Con tu elegancia de vestir No hay quien te pueda malar Cuando bailas, cha-cha-cha Jurada, sé que te gusta la bachata Te emociona y te arremata Cuando bailas, cha-cha-cha Te emociona y te arremata Te emociona y te arremata Con aquisimos Es que mató a un cuerpo Con aquisimos